Muy buenas, bueno pues vamos a ver cómo funciona la Sound Blaster X4 que tenemos ya aquí. Es una tarjeta de sonido externa de la marca Creative, cuesta unos 140 euros aproximadamente y como veis, pues aparte del control de volumen y botones en la parte superior, tenemos pues la conexión de auriculares aquí en la parte frontal. Al otro lado tenemos la conexión para el micrófono. La idea es que mejore el sonido que entra de diferentes fuentes, como ya veré, os mostraré posteriormente vía software. Y en lo que se refiere a los botones, pues tenemos el balance de audio y silenciador de micrófono, un botón para cambiar el modo a modo ecualizador, que hay tres modos, como os mostraré también después, y un botón que personaliza el audio en función de la función SXFI, que es una aplicación que se adapta al tamaño de tu cráneo. Y aquí arriba pues tenemos un botón que también es control para volumen, de un lado a otro, que puede servir para controlar el volumen de diferentes fuentes. En la parte trasera tenemos la salida, cuatro salidas de audio, pues si queremos conectarlos a un sistema de audio más potente, con su buffer, su lateral, su frontal, etc. Y después tenemos, como veis ahí, pues una entrada de cable óptico, una salida de cable óptico y el cable de alimentación para darle energía. En la caja comenta algunas de las características más impresionantes, como es la calidad de 114 dB que tiene, algunas de las funciones, el Scout Mode, el Digital Voice, que es para mejorar automáticamente la voz que va entrando, y algunas otras funciones que voy a explicar con detalle en el programa que hay que instalar. Para conectarlos simplemente USB-C, se puede incluso utilizar un cargador de batería normalito, y ya tenemos activados todos los botones, todas las funciones. El botón muestra siempre el color en función de la función que tiene activada, lo que nos ayuda a saber en qué modo está, es decir, el código de colores es muy importante. Viene incluido este cable óptico de entrada, por un extremo es este cable que se conecta aquí, por el otro extremo es una conexión óptica normal, que es ideal para las consolas o para el Blu-ray o algún otro dispositivo que admita la entrada de audio por este medio, y después tiene aquí una salida de cable de audio también ideal para conectarlo a dispositivos más potentes de audio, tipo equipos de sonido profesionales, etc. Yo personalmente he utilizado siempre la salida de auriculares, pero bueno, se puede utilizar salidas de altavoces sin ningún tipo de problema. Como he comentado antes, el control de volumen también es un botón, pero vamos a ir botón por botón explicando para qué funciona. Primero, este de aquí silencia el micrófono o lo activa, de forma que es muy sencillo si estamos en una videoconferencia, pararlo en cualquier momento. Aquí voy ajustando el volumen del micrófono sin necesidad de tener que tocar otro control ni en el ordenador ni en ningún lado. Si tengo dos fuentes instaladas, también puedo manejar el balance aquí. El modo tiene tres tipos, ecualizador de música, de películas y de pasos para juegos. Y el SXFI solo tiene sentido si realmente le hemos metido nuestro patrón de audio con la aplicación correspondiente de SXFI, que también es de Creative. En la página web muestra de una forma bastante interactiva cada una de las salidas. Sistema de altavoces, y muestra ahí con animación de dónde sale. El PS4 con chat de voz, Blu-ray de codificador, la salida de óptico o el receptor AV. Es decir, que es bastante sencillo dentro de la página de la X4 que hay en el sitio web entender para qué funciona cada uno de los conectores. La página es bastante extensa porque realmente el tutorial es muy largo. El botón de silencio que os he comentado antes, como veis aquí, también tiene otras funciones. El modo de ecualizador es el más, digamos, flexible, porque en función de cuántas veces lo apriete se ecualiza de una forma u otra. Y el último modo, que es el que he comentado, que es el más complicado y el que no he usado prácticamente nunca, solo para los que utilizan esa función específica. La parte del control de volumen del botón superior, también dependiendo de cuántas veces lo voy apretando, se pone en un modo o en otro. Fijaos que el código de colores, el indicador LED, va cambiando de color en función del modo en el que se encuentra. Y eso es importante porque cuando estamos jugando a veces estamos recibiendo el audio de una llamada mientras, por otro lado, escuchamos música y queremos realizar un balance. Por ejemplo, en este caso se muestra como de un lado estoy escuchando música, de otro lado tengo una llamada y con el botón puedo ajustar el volumen de la llamada o el volumen del juego o el volumen de la música de una forma bastante interesante. El software instalado en Windows es este de aquí. Puede ser en Windows o puede ser en Macintosh. Lo que tenemos es primero un modo de sonido que podemos activar con un predeterminado en función de lo que estemos haciendo. Yo prefiero tenerlo en modo off y personalizar cada una de las opciones. El modo de Acoustic Engine yo puedo hacer, por ejemplo, que sería como si fuese un ecualizador donde puedo especificar cómo quiero la potencia de cada volumen. Luego tengo un ecualizador normal que puedo activar para modo películas, para modo música o para modo pasos, que es ideal si estoy jugando para saber de dónde vienen los pasos. Es una función realmente interesante. Tiene una función especialmente hecha para videoconferencias y llamadas, que es esta de Smartcom, que lo que nos permite es quitar el ruido de fondo del micrófono nuestro o de la llamada que estamos recibiendo o directamente detectar la voz para que el micrófono se desactive cuando no detecta ninguna voz de entrada en el micrófono. El Crystal Voice también lo que hace es cancelar el eco o modificar automáticamente el volumen o ecualizarlo. En este caso lo tengo ecualizado para mejorar la calidad, para que mi voz sea más cristalina. Es decir, ya está especialmente pensado para quien está utilizando esta tarjeta de sonido para realizar grabaciones con la mejor calidad posible. Esta función Crystal Voice es la primera vez que la escucho. Realmente no he visto ninguna otra tarjeta que la tenga y con las pruebas que he realizado funciona relativamente bien. El Direct Mode es para tener la tarjeta de sonido en modo directo sin ningún tipo de efectos, ningún tipo de filtro. Directamente lo que entra es lo que sale, que es prácticamente lo mismo que si no utilizamos la tarjeta. El Scout Mode también es una aplicación hecha especialmente para los jugadores, para que sepan de dónde viene el sonido, para tener una visión más direccional de dónde vienen los sonidos cuando lo estamos utilizando. Y después tenemos el Encoder, que ya es para quien quiera utilizar el Dolby Digital Live, que son funciones mucho más específicas y que requieren configuración adicional y que tampoco es compatible con todos los equipos de sonido que tenemos en casa. Y por último, pues tenemos el Mixer, que es ideal cuando tenemos varias fuentes de sonido y queremos especificar qué es lo que queremos poner por defecto en cada uno de los canales. Es decir, si quiero grabar, utilizaré el micrófono o si quiero reproducir, utilizaré la salida de altavoz o la salida de auriculares. Es decir, como veis, este software es el principal, es lo que nos permite configurar nuestra tarjeta para que funcione de una manera u otra. Pero también, además de ponerlo en el PC o en el Macintosh, podemos ponerlo en una PlayStation. No es compatible con Xbox, con lo cual el software no se puede instalar en la PlayStation, pero sí que nos ayuda a configurar el dispositivo para llevarlo de un sitio a otro. Y en la configuración de grabación y de reproducción, como estáis viendo aquí, pues se puede configurar las diferentes calidades que podemos tener. Como veis, es un aparato realmente interesante para los fans del audio. Esperemos que os haya gustado el vídeo, que le des el like, que lo compartáis con los amigos. Si tenéis alguna duda, ponedlo en los comentarios, que por supuesto responderé a todos. Hasta el próximo vídeo.